Música Un miércoles más parece un tango, ¿no? Un miércoles más. Estamos aquí en Vozdata con... A ver... Debe ser que el amor embellece a la gente. Mostrala. Está más bella que nunca y está enamorada. Yo lo sé que está enamorada. Se llama Carolina Papaleo, es amiga. Digo, ya cuando Carolina es actriz... Sí. Y mamá era lo que era. Digo, es lo que es, perdón, Irma Roy. ¿Empezó en algún momento la competencia o no? Es que yo justo empecé a trabajar y cuando empiezo a trabajar, ella se dedica a la política. Y ella deja su carrera. No es que hace las dos cosas paralelas, sino que deja su carrera de actuación, para dedicarse a la política. ¿Cómo es Pirañas? ¿Qué es Pirañas? Pirañas es una obra de Mamet, que habla... Intrínsecamente habla del mundo de los negocios dentro del espectáculo, pero para mí habla del mundo de los negocios. Ah, en general. En general. Papá quería que fuese arquitecta, mamá quería que tuviese una profesión más formal, terminó siendo actriz y coaching ontológico. ¿Qué es eso? Es una carrera que me... Digamos, quien me la presentó fue Dora Barret. Ah. Estábamos haciendo una obra, ya aparecen ángeles, y entonces ella dice lo de coaching ontológico, y yo, que soy curiosa, yo soy Salta Violeta, con conocimiento, todo lo que haya que estudiar, yo estoy... Yo, y enseguida digo, ¿qué es coaching ontológico? ¿Tiene que ver con la neurolingüística? No. Me dice, son primas hermanas, pero no es lo mismo, y a partir de ahí, bueno, empecé a empaparme, ella me ayudó mucho, me terminé inscribiendo en la carrera, y la terminé. ¿Dónde? En el ICP. ¿Cómo hago para que mi discurso le llegue, a través de las distintas estratos sociales, que le llegue a un chiquito que vive en la Villa 31, y que le llegue a un tipo que está en el tractor, en el medio del campo, en invierno, cagándose frío, y en verano pasándolo mal porque hace mucho calor, o que le llegue al ministro de la Corte, o que le llegue al presidente del Jockey Club, o a un albañil que está en este momento en una obra. Sí, igual vos tenés un ejercicio de la palabra y del discurso muy importante, porque vos te manejás con todos esos estratos. ¿Qué es el amor? Para hoy, para vos. El amor es una construcción, siempre lo fue. El amor es una construcción, siempre lo fue. Gracias.